La firma Christian Dior cumple 70 años y a las celebraciones de este aniversario no ha querido faltar nadie. Actores, modelos y artistas de todo el mundo se han trasladado a París, donde la emblemática firma de moda ha inaugurado una exposición. Pero lo que más expectación ha causado en su última y muy esperada colección de alta costura, todo un homenaje al creador de la casa donde no podía faltar el gris paloma de oro.